Todo en la vida tiene elección. Usted escoge ser exitoso. Éxito no es realmente tan difícil como la gente piensa. Éxito se puede predecir. Así lo mismo fracaso. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada para ser vivida de acuerdo a leyes. Las leyes simplifican la vida. Si violas una ley, los resultados son predecibles. Si obedeces leyes, los resultados son predecibles. Aquí está la semilla. Y con un bosque. Dios creó la semilla para que funcione por leyes. ¿Cuál es la ley de la semilla? Primero, necesita tierra. Es una ley. Necesita agua. Es una ley. Necesita luz del sol. Otra ley. También necesita nutrientes. Es otra ley. Si pongo la semilla nuevamente aquí en la mesa, yo he quebrado leyes. Así que el árbol nunca saldrá. Así que lo que Él asiste para hacer, solamente es posible hacerlo. Si obedeces las leyes que Dios creó para ti. Así que la primera ley que Dios escribió, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso necesitas a Dios. No necesitas a Dios para ir al cielo. Necesitas a Dios para vivir en la tierra. Por eso tienes que venir a Dios ahora. Él es la fundación de las leyes. Segundo, necesitas agua. La Biblia dice que la palabra de Dios es el agua de vida. Por eso necesitas la Biblia. La Biblia es el agua que moja alimento de tu alma. Y hace que tu semilla germine. Y luego necesitas nutrientes. Y ahí necesitas ser animado, enseñado, entrenado. Y luego necesitas la luz del sol. La luz es la luz del conocimiento. Debes crecer en información. Exponerse bien a enseñanza. Yo soy quien soy hoy. No por causa de suerte o accidente o coincidencia. No hay éxito de pura suerte. Verdadero éxito es aprender las leyes que Dios ha creado y obedecer esas leyes. Déjeme decirlo de esta forma. Había un hombre joven. Su nombre es Josué. Dijo Dios a él, Josué. Has nacido para ser un gran líder. Pero Josué estaba nervioso. No estaba seguro que puede ser grande. No estaba seguro que puede ser un líder mundial. Dios le dijo esto. Josué, estudia la ley. Aprende mis leyes. Obedésela. Memorízala. Estudia mis leyes. Vive por ellas. Y vas a hacer tu camino próspero. Y vas a tener gran éxito. Es simple. Es simple.